El propósito de las cosas buenas o malas es darnos el conocimiento necesario para saber sobrellevar la vida con una mejor comprensión al llegar a tener esa conexión con las virtudes es sinónimo de los cambios que estamos realizando en nuestro interior a eso llámelo escuchar a nuestro dios interior o mejor a un despertar a veces y por sentirme realizo sobre los días potentes fantasías tornándolo blando en firme a veces y por sentirme realizo sobre los días potentes fantasías tornándolo blando en firme el sanador no es realmente un sanador porque él no es quien actúa la sanación sucede a través de él solamente tiene que desaparecer en realidad ser un sanador significa no ser cuanto menos eres mejor es la sanación cuanto más eres más bloqueado está el vehículo dios o la totalidad o como prefieras llamarlo es el sanador el sanador es el todo una persona enferma es aquella que ha desarrollado blocos entre ella misma y el todo y es por eso que está desconectado la función del sanador es volverla a conectar pero cuando digo que la función del sanador es volverla a conectar ya no me refiero a que es el sanador quien tiene que hacer algo el sanador es solo un vehículo dios es el sanador el sanador está conectado con el todo por eso puede convertirse en un vehículo el sanador el sanador toca el cuerpo de una persona enferma y se convierte en un enlace entre el paciente y la fuente si es sanador es una persona de conocimiento que entiende el proceso no solo puede ayudar al paciente a sanar sino que además puede ayudarle a conectarse con la fuente de donde procede la sanación a veces y por sentirme realizo sobre los días potentes fantasías tornándolo blando en firme a veces y por sentirme realizo sobre los días potentes fantasías tornándolo blando en firme un muro en firme un muro en firme un muro en firme un muro en firme Gracias por ver el video.